Pues muy feliz que Dios nos haya dado esta oportunidad y ahorita estoy pensando mucho en mi esposa porque es la campeona de nosotros. ¿Ya quieres entrar con ella, hacerle compañía, hacerle una mano? Sí, sí, eso es lo primero que me cargó. A mí no me sueltas, hijo. ¿Quieres que te dé la mano después? Sí. ¿Estás bien, de verdad? Ah, pues... ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien, de verdad? Sí. Está acabando. ¿Empezamos? Hay una cabecita aquí lista. ¡Eso! Niño primero. Los caballeros por delante. Al caballero. A ver, Luisita. Luisita. Bienvenida. Es gestosa. Mira. ¡Hola, amor! Amor, todos los ojos. Está muy bonito. 42 de 43. Sí, sí. 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 Sí.